Ya tengo que abrirlo. ¡Hola! Bueno, bueno, amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en este momento en lo que será la sede del próximo Holistic Fair de Healing Arts. Me encuentro con la organizadora, directora, creadora Patti Lefont y nuestra querida Yad Silvilancieri de Esotéricas Hoy en Tebaldía Global. Estamos disfrutando de este paisaje, de esta, diría, energía, ¿no? De lo que sucede en toda esta zona de Miami que es bellísima. Y la buena noticia es que este 2 de diciembre, ¿no? Tenemos la próxima feria holística. Y, bueno, primer acercamiento. ¿Cómo se sienten, queridas? ¿Cómo está la energía? Ustedes que son las que saben exactamente cómo están las energías, tienen esa antena importada del cosmos, ¿no? ¿Cómo está la cosa? Bueno, nosotros con la emoción a millón y sobre todo de contar con este espacio mágico que ya Patricia les hablará. La vibra, nada más de entrar en estos espacios, lo van a sentir y ya ahí empieza todo ese trabajo mágico, ¿no? De esa conexión divina con el yo. Y es una gran oportunidad para nosotros compartir y poder darte ese regalo, porque es un regalo. El venir a esta feria va a ser un regalo que te estás haciendo para ti. Y, bueno, nuestra amiga lo ha organizado así. Cuéntanos tú qué vas a estar haciendo ese día. Bueno, ahí en ese día vamos a estar haciendo nuestras consultas en numerología para el año 2019, cómo tu mapa de vida encaja para esas posibles potenciales que tienes frente a ti en el 2019. Voy a estar haciendo sanaciones energéticas en un espacio mágico y también vamos a estar haciendo la participación y presentación oficial de los sellos maestros del ADN, que van a estar allí a la disposición también para las personas. Y tenemos muchas sorpresas, tenemos muchísimas cosas que lo que el Espíritu vaya diciendo, pues las haremos ese momento. Y charlas también. Las charlas, vamos a hacer las conferencias. Así que hay mucho, Kike, hay mucho. Además que vamos a contar con todo un grupo hermoso de almas, de personas que van a estar compartiendo su sabiduría con todos nosotros. Y poder reunirse a esa familia holística, el podernos dar unos con otros, el podernos complementar de alguna manera, compartir lo que estamos haciendo en esta búsqueda constante, de elevar nuestra conciencia, de sanar y poder encontrar esos espacios tan divinos dentro de nosotros, pues es una gran oportunidad. Y quiero agradecerle públicamente a nuestra amiga Patricia, porque ha sido ese... Sí, mi amor, hermana de muchas vidas, de darse esa tarea que se encomendó cuando comenzamos hace unos cuantos años atrás, ¿te acuerdas? Que apareció un camino muy empinado y mira dónde estás. Y para mí es un orgullo verte manifestando tus sueños desde esta realidad. De Sedona, empezamos con Sedona, desde un café, ese café ha dado que tejer, ¿no? Sí, señor. Uy, cómo ha dado, cómo ha dado. Por eso hay que consultarse con Yatsi. Totalmente. Eh, Patty, bueno, este viene siendo qué número de evento? Sexto evento. Sexto, sexta feria como tal, ¿no? Sí. Este, sexta feria, ya se dice fácil, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezamos con Yatsi, Yatsi, por favor, ven a leerle las cartas a alguien porque aquí no me sabía. Y mira, ahora tiene, ahora va a estar haciendo tres cosas, va a estar en las terapias arriba, mira, les quería mostrar, ahí es donde se van a ver las terapias en sí, en cama, van a ver el área de lectura y van a hacer lo que es el área de experiencias, que ese se llama el Angel Garden. Entonces, ahí es donde van a poder estar con sus terapistas, esa es la idea. Que se, ay, ¿qué será eso de numerología? ¿Qué será eso de constelaciones familiares? La gente no sabe, no sabe, no tienen idea qué es lo que es. Entonces, aquí van a poder verlos de uno a uno. Terapias, algunas gratis, a las otras con unos montos bien pequeños para que puedan experimentar. Esa es la idea. Ahora vamos a ver el rincón que Yatsi quiere, que está espectacular. ¿Cómo le pusiste la cueva del Mago Merlin? Para mí va a ser la cueva del Mago Merlin. Del Mago Merlin. Bueno, ahora rápidamente veremos más de este lugar precioso, histórico, la historia que debe haber aquí. Si quieres yo me voy dando una vueltita para ti mientras están enseñando el lugar, amigos. Y recuerden que este va a ser el 2 de diciembre en este Curtis Mansion. Esto es una zona histórica, bellísima de Miami, Virginia Gardens. Tú entras y ya te das cuenta por la naturaleza. Vas a ver entonces todo lo que es la construcción histórica. Aquí hacen tours en esta casa. Es un museo en realidad. Es un museo dedicado para los eventos grandes. Y justamente aquí está uno de los guías. Algunos de los vendors que estarán presentes el 2 de diciembre se han dado cita para conocer la locación. Y estamos entonces conociendo este... Esto es lo que les comentaba que a lo mejor Yatsi va a estar utilizando. Miren esta entrada. Es que parece, de verdad parece un bosque de esos de la época medieval justamente. Me estaba diciendo mucho coral. ¿Ustedes se dan cuenta aquí? Mucho coral. El rinconcito. Mira qué hermoso. Qué energía, Dios mío. Sí. Se pone a pensar, ¿no? Todo lo que... Los usos que se le han podido dar aquí a este lugar. ¡Hola! Yo entiendo que eres uno de los planos de eventos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te encuentras este lugar? ¿Te gustas? Sí. ¿Te encuentras algo especial que quieres cambiar o que quieres hacer aquí? Creo que deberíamos mover estos porque si alguien se dice, esto me lo haría en la parte. Ok, esa es la forma de... Y aquí, es decir, yo tengo algo de cómodo. Ella está mirando todo lo que puede fallar, ¿no? Está mirando cositas, detalles. Estás a ser un plantero de eventos, puedo decir eso. Gracias. Sí, sí. Yo inventé con mi mamá una barra, como la toda la barra de jardín verde. Así que ya sé lo que voy a planar para esto. Aquí, si se sienta a Navarro, vamos a comprar estas cosas pequeñas, lo que voy a poner en algún lugar todo aquí. Así que ya estaré como... ¡Snow Day! ¡Guau! Espero que sea caliente ese día, ¿eh? ¡Es going to be cool! Así es, amigos. Estamos compartiendo aquí con la gente hermosa de la comunidad holística aquí en Miami. Miren este árbol tan bello, ¿no? ¿Cuántos años habrá aquí fácilmente, no? Sí, 80, 100 años. Y entonces vamos a hacer un paneo aquí rápido por la casa. Es una casa histórica. Manu, que vara, el de los panes. Señores. ¿Cómo se llaman estos panes ricos? Se llaman de... Bueno, estamos aquí con Manis Artists and Bread. Artists and Bread. ¡Qué belleza! Artists and Bread, que siempre está presente. Claro. Los panes hechos en forma artesanal, con todo tipo de recetas, ¿no? Naturales. Por supuesto que sí, con todo tipo de cereales, todo tipo de nueces y diferentes... O sea, todo tipo de cosas saludables. Y con mucho amor siempre, obviamente. Exactamente. ¿Y va a traer a la mami también? Pues... Por algo así me imagino que no se lo puede perder situación esto. Si no quiere, la traigo igual. Buenísimo. Las saludas. Con gusto. Daniel Artists and Bread. Bueno, es este lugar. Miren esto. De verdad que nada más por venir a conocer este lugar tan hermoso, el 2 de diciembre. Ya merece echarse el viajecito. Seguimos entonces por acá. Vamos a hacer una panorámica. Fíjense ustedes, la arquitectura. Tal vez... Bueno, vamos a continuar por acá. 2 de diciembre, amigos. Aquí tenemos la publicidad. Esto es... Healing Arts Holistic Expo. 2 de diciembre. Festival holístico en el Courtney's Mansion. A ver si se ve, si se aprecia. Entrada gratis. Habrá todo tipo de actividades, charlas, terapias, sanación. Todo tipo de... Yo le llamo metodologías, ¿no? Para el crecimiento, para la sanación. Están los, digamos, exponentes de todo esto aquí en el área del sur de la Florida. Si quieren saber también, de pronto están en otra parte. Y quieren acercarse ese día. Aquí está el teléfono. 305-336-9333. 305-336-9333. Healing Arts Expo. For all of our anglo-speaking friends. This is going to be one of the most important events, I would call, for the holistic realm, I would say. Anything that has to do with healing. This takes place frequently with our friend, Patty Lafont. As she was saying, this is going to be the sixth event she's putting together. You want to see this beautiful view of the house, Curtin's Mansion, right here in Virginia Gardens. This is going to be the sixth event. Así es. En Aldea Global Televisión estaremos también generando, generando para todos ustedes los que no puedan acercarse. Vamos a ver por aquí. Pudas, está cerrado aquí. Vamos entonces. Si tienen alguna... Oh, gracias. Así es. Un poco los salones. Un poquito los salones, aquí están. Se dan cuenta ustedes. La amplitud de los salones. Chimenea. Como siempre que vemos una chimenea en Miami pensamos... Bueno, las épocas de frío tal vez, seguramente fueron más frías. Muchísima historia. Exactamente. Gracias a todos, de verdad, por el apoyo que nos brindan. Estamos generando desde Miami, un poquito. Colocaremos más tarde más alguna página web sobre el Curtin's Mansion. De verdad que nada más por conocerlo, vale la pena la plazoleta. Esto luce con mucha influencia mediterránea, ¿no? Así que esto era, amigos. Queremos presentarles este hermoso lugar. Ya saben, 2 de diciembre. Esto estará lleno de gente. Ya lo imaginamos. Habrá carpas, habrá comidas, habrá terapias. Estará Aldea Global, estará Lakshmi, por supuesto. Querida Linda, con todas sus preciosas, todos los garments, ¿no? De conciencia. Y toda la gente maravillosa que hace posible el mundo de la conciencia aquí en el sur de la Florida. Por ahora los dejo. Gracias por todo. Gracias, dulce. Besitos. Gracias, Maritza. Y pasen la voz. Pásen la voz. Adiós. Adiós. ¿Tu nombre es? Francesca. 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 Adiós. 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 Adiós.